Marina, nuevo informe de GEA. Las últimas lluvias finalmente permitieron recuperar los perfiles. ¿Cómo son las perspectivas para la campaña gruesa en nuestro país? Así es. Bueno, la lluvia de los últimos 15 días hicieron un cambio radical en las reservas de los perfiles de los suelos. Si comparamos las reservas de este año con las del año pasado, vemos que este año vamos a comenzar con reservas de agua incluso mejores que las del año pasado. Incluso ahora estando con un año niña. Así que realmente estamos comenzando una campaña gruesa, bueno, con muy buenas reservas de agua, después de haber estado con seis meses de sequía. Así que, bueno, son muy buenas noticias estas lluvias, pero bueno, tengamos en cuenta que esto mismo, que estamos empezando este año niña, así que, bueno, lo que nos espera, bueno, estas lluvias que tuvimos en estos últimos 15 días de octubre, se dieron gracias a un calentamiento que se dio en el Océano Atlántico. Así que, bueno, gracias a esta humedad proveniente desde el Océano Atlántico, tuvimos, bueno, estas lluvias. Así que, bueno, esto le da un impulso a los maíces que estaban sembrados, a los maíces tempranos que estaban sembrados, que realmente estaban empezando a tener malas condiciones. Así que, bueno, van a mejorar. Y le da también, bueno, un arranque a la siembra de soja de primera, que necesitaba 30 milímetros para su siembra. Así que, bueno, con estos milimetrajes, realmente podrán sembrarse la soja en la región mundial. Entramos en la recta final de la campaña de trigo, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Bueno, también estas lluvias sirvieron para, nosotros decimos, para levantar cabeza a los trigales de la región. Mejoraron unas 240 mil hectáreas de trigo en la región núcleo. Hace 15 días hablábamos que la mitad del trigo de la región estaba entre regulares y malas condiciones. Y ahora decimos que el 45% de la región núcleo está en estas condiciones. Así que realmente hubo un mejoramiento del trigo tras las lluvias. Y, bueno, un dato a destacar es que los trigos del norte de Buenos Aires, por ejemplo, los trigos de San Antonio de Areco, ya tienen condiciones excelentes, que se destacan como excelentes. Así que realmente las lluvias sirvieron para mejorarlos. Y también, bueno, lo que podemos decir es que el rendimiento se va a mantener en 29 quintales por hectárea. Si bien algunos máximos por ahí podrían levantarse con las lluvias, el rendimiento promedio va a mantenerse. Pero, bueno, los trigos de la región núcleo están en periodo de llenado de granos. Así que, bueno, estas lluvias van a servir para que, como dije antes, el rendimiento no decaiga. Por último, ¿qué pronósticos hay para los próximos días en materia de clima? Bueno, para los próximos días no se esperan lluvias en la región, o sea, un clima estable. Pero, bueno, hay que tener en cuenta, o sea, a largo plazo, que estamos en un periodo de año niña. Así que, bueno, fueron muy bienvenidas las lluvias que tuvimos a fines de noviembre. Muchas gracias, Martina. Muchas gracias a ustedes.